al hacer una dinámica con sus seguidores sin querer se volvió la sensación en las redes últimamente bárbara de regil ha tenido la suerte de ser protagonista de varios memes y en medio de esta cuarentena la actriz volvió a ser de las suyas y es que durante el tiempo en el cual muchas personas están aisladas en sus casas para protegerse de contagios de copy 19 la actriz aprovechó para responder algunas preguntas de sus seguidores a través de instagram una de las preguntas para bárbara era sobre qué pan prefiere a lo cual ella respondió que prefiere pan integral sin embargo la acompañó de una imagen donde aparece posando con su jaguar la foto de la actriz donde aparece en medio de la selva y recomendando pan integral ha sido inspiración de memes en medio de la actriz